En un operativo de control realizado por la Intendencia junto a la Policía Nacional y agentes de seguridad ciudadana, se decomisó material explosivo en dos establecimientos ubicados en el centro de la ciudad, los cuales fueron clausurados por hacer mal uso del documento habilitante. Estas operaciones tienen como objetivo reducir la comercialización informal de material pirotécnico. Ya se han encontrado en dos establecimientos almacenados juegos pirotécnicos, los cuales resultamente se estarían comercializando a la ciudadanía de Santo Domingo. Debemos recordar como todos los años que este tipo de artefactos están prohibidos su comercialización y almacenamiento, solamente lo pueden hacer las empresas que están autorizadas por el Departamento de Armas de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Además, enfatizó que el almacenamiento de material explosivo se vuelve un peligro para la integridad de la población. Los que entregan este tipo de productos ni siquiera han sido capacitados para el almacenamiento, para el uso, no cuentan con las medidas de seguridad necesarias, con extintores. El almacenamiento está hecho en lugares de concentración de calor, ni siquiera son lugares amplios o lugares frescos en donde este tipo de artefactos no se pueda encender y causar mayores daños. Así mismo, se decomisó en uno de estos locales cigarrillos que carecían de registro sanitario y permiso del servicio de rentas internas, por lo que se retiraron del mercado, ya que serían productos de contrabando. Vienen ingresando por la frontera norte, por Perú o por Colombia, no cuentan con los timbres de haber pasado por la SENAE, por la aduana, para que puedan ser legalmente comercializados dentro del territorio ecuatoriano. Es decir, son productos de contrabando y debemos entender que los productos de contrabando también están prohibidos. En lo que va de diciembre se han intervenido cinco locales y encontrado material pirotécnico ilegal, como diablillos, fósforos chinos, tumbacasas, petardos, silbadores, entre otros. La mala manipulación de estos productos explosivos pueden causar graves consecuencias, por ende deben permanecer en lugares seguros. Quienes comercialicen artículos pirotécnicos sobre la vía pública y sin autorización serán sancionados con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días.